Muy contentos están los habitantes de Barranquilla porque encontraron una forma muy práctica para pavimentar todas sus calles. La comunidad paga la mano de obra y la alcaldía les da los materiales. Con este programa buscan pavimentar más de mil calles. Cada semana hay fiesta en un barrio de Barranquilla. Se trata del programa Barrios a la Obra, que busca pavimentar todas las calles que estén en mal estado. Por ejemplo esta, en el suroccidente de la ciudad, está lista para ser inaugurada. Por eso habitantes como José Salazar dicen que no caben de la felicidad. En este programa la alcaldía aporta los materiales y la ingeniería y la comunidad paga la mano de obra. Hicimos rifas, se hizo sopa, vendimos pasteles, hicimos varias cosas. Como esta, son más de 150 kilómetros de vía que se han pavimentado en Barranquilla. Y la meta es construir 200 kilómetros más. Los habitantes aseguran que además de mejorar la movilidad en el barrio, estas nuevas vías valorizan sus viviendas. La calidad de vida como que mejora un poco, la gente ya como que camina más por acá. Rafael Lafón, director del programa Barrios a la Obra, manifestó que el objetivo es que Barranquilla sea más competitiva. Después del pavimento viene la seguridad, vienen los hospitales, vienen los colegios. En los próximos tres años aspiran pavimentar más de mil calles.